Desde este miércoles 9 de septiembre se reaperturaron los servicios que brinda la Alcaldía de Esmeraldas desde la Dirección de Inclusión Social en el Centro de Atención de la Niñez, Adolescencia y la Familia, ubicado en el sector de Codesa. Niños de diferentes edades cumplieron con el protocolo de bioseguridad establecido a fin de evitar contagios ante la pandemia del COVID-19. En el centro se cumple además con el distanciamiento social y se han dividido los servicios en diferentes jornadas, lo que permite ceder una atención personalizada a niños y niñas de bajos recursos económicos de este importante sector, como lo explica Ramón Rosales, titular de la Dirección de Inclusión Social. El centro de cómputo lo habilitamos, tenemos 10 computadoras, en eso establecemos horarios en jornadas matutina y despertina, con dos grupos en la mañana y dos grupos en la tarde. Esto es muy beneficioso para este sector que es tan vulnerable, donde los padres de familia no tienen para comprar computador, no tienen para comprar la lacto y esto ha ayudado a que todos los niños de este sector en horario establecido vengan a trabajar directamente. Ustedes conocen que las clases ahora son virtuales y el Cainat está ofreciendo este tipo de servicios. El grupo de profesionales del Cainat realiza el acompañamiento escolar a los niños, sobre todo a quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas para poder realizar las tareas escolares. Ramón Rosales refiere que se trabaja además en la creación de la ficha socioeconómica, debido a que existe un alto número de maltrato intrafamiliar, con la finalidad de brindar ayuda profesional a las familias que requieren de este servicio completamente gratuito. Iniciado también la reapertura de los servicios de las fichas socioeconómicas para todos los niños de este sector, donde se está haciendo la investigación en sitio por parte de la trabajadora social, porque se da mucho maltrato infantil, mucho tratamiento psicológico en violencia basada en género a las señoras, señoritas, a las familias y nosotros de a poco estamos haciendo las investigaciones del caso para estos puntos tratarlo directamente e informar a la Junta Cantonal de Protección de Derecho. La Alcaldía de Esmeraldas de a poco irá retomando los diferentes servicios que son dirigidos a los grupos más vulnerables del Cantón Esmeraldas. 200 años de independencia. Esmeraldas sigue de pie. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.